vale le quería bajar un poco el volumen vamos a bajar la música al 30 los efectos al 60 más o menos vale pero me falta aquí el idioma no abiertas para elegir el idioma mejor iría que lo haya llegado a poner en español pero bueno vamos a ver si la batería de los mandos me da para grabar el primer día porque la verdad es que los tengo el 10% igual es mala idea tener instalado el juego en el mismo disco duro en el que estoy grabando el vídeo pero bueno vamos que tú puedes malo con cero balas no tenía seis creo tenía esto de aquí y en la espalda era con la otra no bueno da igual porque hay cosas aquí no no como se vio esto te lo he hecho tal vez bueno para después Bueno, igual debería ir andando No voy a ser que me canse Si no recuerdo mal era por aquí Recuerdo mal, efectivamente Anda, qué guapo Se ve la ciudad al fondo De noche no se veía Dale, venga, venga Un poco de brío ¿Eso es otra muñeca? ¿Sí o no? Sí Esto tendría que haberlo dejado en el autobús Pero bueno Igual lo que tendría que haber hecho es probar más esta zona Muy bien Salud Vale Si no el primer día se supone que será fácil El primer día fuera del tutorial me refiero Vale, la marca está aquí Vale Vale Este es el marco Bueno, la zona es muy amplia, nada más tampoco Esto es correr y... Vale, ¿puedo cogerlo del suelo? Sí No son muy bien para que van a este Pero se me recomienda que lo deje aquí No No Ni idea Ups Localizar esto Va para aquí ¿Puedo hacer la de hacer así para guardarlo? No Vale No pasa nada Vale Vale, eso es una tía que hasta beba Y por aquí de momento no hay nada No pasa nada No pasa nada Nó No pasa nada No pasa nada No pasa nada Él era todo lo que me quedé, pero lo fallé. Estoy muy mal. ¿Puedes estar dispuesto a ayudarme? Solo no puedo darme a mí mismo para hacerlo. Necesito alguien más para terminar este sueño. Uh... No, no. Oh. Y, um... Una última solicitud. La casada de casas de Rubén. Si pudieras retirarlo, eso significaría mucho a mí. Puedo llevarle un pequeño token conmigo. De mis hijos... No tengo nada. Es simplemente... ...seguro. Nunca me he tenido que decirle adiós. Ok. Y según tenía la conversación de por la área. Vale, decía que era la Blue Manson, ¿no? Eh... ¿Esto no? ¿Esto será que...? No. Es que lo he visto mal yo. Ah... ¿Será este? Supongo. Y hay otro bote ahí, para continuar. En donde puedo ir por la calle principal. O puedo ir por el callejón. Y llego. Eso es adorno. Es un candado. No sé muy bien para qué me pueda valer, pero vale. ¿Eh? Ah, bueno. Ahí. Un cuenco de comida para perro. Bueno, para reciclar. Refresco ahí. Vale. Decía que iba a intentar ir por aquí. Ok. Ahí yo, puse conmigo. ¡Gracias! Bueno, no sé, lo he intentado Vale, por un momento, si tienes... Uh, te me estás jodiendo Vale, no tengo ni idea de dónde salió ese Por ahí hay una rata, muy bien Igual estaba por estas zonas No sé O igual salió de aquí No, esto no me lo deja abrir Vale Vale, con la veo esa información... No sé, al agacharme Que es la misma que el reloj Vale Hay uno vivo O sea, vivo Muerte Uy, un cartel Luego todo, ojalá Es que el de contra no se muerde 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 Si te ayudas No se muerde 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 La torre siempre estará Mamá No se muerde No se muerde No se muerde Vale A ver, hombre. Se aparece otro allí. Joder, qué plaga. Este está muerto. Me vio. Vale, lo hemos hecho en las horas hasta. No. Mierda. Descansamos un poco. Debería comer a lo mejor. Más salud, más estamina. Más salud, más estamina. El mismo. No, este de hecho me baja la salud. What? Ok. Vale, esa para E. También se puede reclarar esto. Sí. Joder. Gracias. Bueno, supongo que puede ser útil. Una botella de vino... Otro encendedor, bueno esto es muy legal esta, pero vale. Más reciclaje... ¿Munición? No, siguen derechos. Y con esto empiezo a tener problemas de espacio. Tendré que empezar a elegir. Vale, ¿esta puerta está cerrada? ¿Puede ser? No, se va para atrás. ¿Pastora? ¿Para qué? Vale. Vale, esta es la que está cerrada. Y por ahí hay bastantes cosas para asegurarse que no salgan zombies. O sea, que no suban zombies. Porque efectivamente, en la parte de abajo hay zombies. Maravilloso. ¿Y otro? No me mola esto. Hostia. Eso no es lo que tenía que hacer. No. Eh... ¿Qué tengo? Ahí está. Joder. Que no caía. ¿Hola? No. Eso está mortísimo. Y aquí no hay nada tampoco. Vale. Bueno, esta puerta es perfectamente inútil. Por ahí ya no hay más puertas. Yo no tengo esta. No hay nada. No sé. No sé hasta qué punto puede serme útil. Bueno, seguro que... A ver. Ah, lo puedo poner ahí. Joder. Vamos a verlo. Seguro que es más útil que... El cuenco de perro es este. Bueno. ¿Dónde voy a dejar el cuenco de perro? Aquí. Vale. ¿Esto es? Tota payada. Más cerveza. Tota. Uf... ¡Oh! esto era agitando agitando pero no me muestra la carga ahora esto que es un zonizar otro de estos esto cinta médica vale a lo mejor tendría que haber hecho eso pero miren lo que hay y aquí hay un montonazo de cajones esto que es caja de cosas tiro esto y cojo esto lo pongo aquí voy a ir tirando esto y lo voy a tirar bueno esto a lo mejor no hace falta para circuitos o algo voy a dejarlo así espero dan 20 Vale ¿Dónde estaba? Que no la veo Aquí Bueno, creo que era eso Ah, no, lo había dejado en un solo, ¿no? No sé, ya Aquí hay muchas cosas y no me mola Pararme tanto Tranquilo No, no puedo Broken shotgun Shotgun friends Esto es un interesante El tema es que tiramos Esto es comida No fue muy buena idea Vale Otro candado Bueno Por aquí tengo más que cerrada Vale Y a esta puerta Que es otra ventana Sin más ¿Esto cómo iba? Bueno, aún hace cosas Y por aquí parece que todavía no hay nada Aunque esa puerta abierta me da mal rollo Menos vida Más esta nena Pero ¿Por qué me baja la vida? ¿Por qué me baja la vida? ¿Por qué me baja la vida? Otra de estas A ver A ver A este De momento creo que me... Ah, espera ¿Puedo coger esto y ponerlo aquí? No Vale Entonces nada Y por aquí Hay botellas atrapalladas Pero nada más Vale Ah No sé qué brilla que es Nada Falsa alarma Vale ¿Esto se puede abrir? Se puede Y volvemos aquí ¿Cuántos hombres pretenden venir de abajo? Tengo una pieza montada No aguanto Vale Vamos a ir un poco al grano Espera Esto como Coño no veo nada Ah, es que hay que subir Seguro Mierda Seguro que la idea Era otra Pero mira ¿Por qué? My dearest Corinne I lied to you I am sorry I had to spare you A lost hope Our children died By my hand I had to set them free To protect them From a fate worse than death I know you will never be able To forgive me But maybe One day You will understand That I had no choice They do not suffer Take comfort in that My love Ruben Esta está Entera Un poco en mal estado Pero entera Entonces va para ahí ¿Y esto? ¿Para qué vale esto? Can't be escape Es para algún logro Pero aquí no me dejes meterlo Vale 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 Me subí una mierda Vale Igual fue el que mató a los hijos ¿No? Para ahorrarles el sufrimiento Y esto de aquí Igual es donde están Los cadáveres de los hijos Aunque esto parece Una persona mayor Pero mira No quiero saber más detalles Vamos a ver si consigo salir Sin mucha más historia ¿Es ok? Ah Vale Creo que me estoy liando En el cable Porque yo estoy jugando con cable Vale Ya estamos aquí Ah Esa solo quedaba Rellenándose de blanco ¿No? Entonces aún puedo explorar un poco más Una almohada Wood scraps Eso de Cerillas De momento Me da igual ¿Qué con es esto? Pues no sé Pero tiene bastantes cosas Entonces Igual tiro a esto Esto está muy bien Esto está muy bien Hey Ah vale Ya que no estaba Bien No sé La verdad es que todo me es útil El book Solo buenos Que las cienecas me da ¿Y esto cómo está? En bastante mejor estado Que eso de ahí Ah Hay un auto ahí O sea Que si tuviese un hueco libre Lo pongo aquí Vale Lo tomo en cuenta Para el futuro Vale Voy a intentar explorar Un poquito más Oh Sí Un hacha Vale Pues ahora tenemos un problema Porque el hacho Sí que me interesa Bastante más Que algunas cosas De por aquí Bastante más Un razo Tenía uno ya ¿No? Y todas estas bebidas Vale Tiro una de las bebidas Guardo Esto Ah No me dejas Ja Por favor Tiro el hacha Bueno Entonces No No ¿Dónde dejas lo otro? Algo Tire Bueno Da igual Era esto Pero mira Da igual Y esto También Vale 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 Esto lleva al mismo sitio Vemos ahí Todo lo de abajo Y por aquí Tenemos Cerillas Cerveza Y poco más De abajo De momento No viene más gente Uy Eso pinta prometedor Esta es la habitación De los niños Y parece que no hay nada Ah El robot Uff Los dibujitos Vale No gracias De momento Tengo cosas mejores ¿Qué hace esto aquí? Vale En principio Eso es el micrófono Este tío está No puedo acercarme más No Entiendo que está muerto El robot suena Cuando te acercas Y por aquí ¿Qué tenemos? Pero no te Mierda Esto es Más cigarrillos Pero que Dios Ahí te quedas bien Micrófono Ahí Que es clave Entonces esa misión Está hecha también Por ahí No sé si habrá algo más Un destornillador El shift es mejor Que esto No me gusta que sea tan fácil Darla sin querer A A la pistola En vez de Espera que me centro un poco Y Me gusta mucho Que la pistola Sea tan fácil de coger Por error Cuando quieres coger esto Pero bueno De hecho lo cual De hecho lo cual ¿Cómo se sacaba esto? ¿Cómo se sacaba esto? ¿Cómo se sacaba esto? Si no ¿Qué es? Es que Quería practicar Lo de coger la munición Pero no tengo tampoco Claro cómo es Igual eso se puede Bueno Se sacaba Las balas No sé Vale Entiendo O sea que seguramente Ahora la tengo liada Si La primera en la frente Por ahí no Tengo que salir por aquí La cosa es Si van todos los tomos Hacia allá A lo mejor realmente Sí que puedo Apañármelo Para volver Mierda No No Allí No Estaba solo como quería No Fuera UJU ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Esto no fue bien. Mmm. Vale. El reloj. La parte blanca no es lo que ha pasado. Es lo que falta. Ese fue mi fallo. Hostia, no tengo... El cuchillo, sí. Pero la pistola la perdí. Y toda mi mochila está ya también. ¡Puf! Vale. Recentro... Vale. ¡Puf! 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 ¿Qué fue de mi pistola? Me quedé sin pistola Ah, y aparte tenía que volver a la misión Bueno, la tierra era en la entrada, ¿no? Era en la entrada, sí Vale, tenemos el hacha Bien Y tenemos esto Pues he guardado esto para repararlo Y saco esto Pues tengo un cuchillo Vale Vale Tengo que buscar a Corion, ok Ah, pero mira Te dan menos tiempo cuando mueras ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Igual es que tienes que hacerlo antes de que suene la campana Bueno Bueno En fin Esas son las trampas con las que chocaron los otros zombies antes Y sigo centrado en la habitación Perfecto Bueno Una batada Y le pego una hostia al techo Con los manos Esto de jugar en azoteas es terrible Eh... Sale el icono de zombies ¿Qué pasa? Que aunque haya vuelto aquí Ahora hay zombies Me he quedado sin pistola Eso suena bastante terrible Vale Si es que se veían los adiófitos lo que pasa es que disimulan mucho más A ver Ya Eso me encantaría Vale Vale Acá puse atrás Espero que reciclamos grandes cosas. Y especies, ¿de dónde se hace los especies? Y esto está bloqueado, bloqueado, vale. Madera y pegamentos para subir al nivel 2 de esto. Ok. Ah, me cuenta ya lo que tengo. No tengo pistola, es un poco caca del todo. Hay cartuchos. Ahora la pistola que ya no tengo. Decía, los azules son permanentes. En este caso sería, a ver, esta. Correcto. Aquí azules hay. Esta. Esta. Uh. Y esta. Ok. Vale. Ah, este mola mucho. Vale. Vale. Y vale. 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 A ver. Aquí está. Y lo del acequilaje está aquí. Vale. Vamos a ver. El micrófono. Ahí estamos. Me estás diciendo que irme de allí se me fue la misión o como fuera el tema. Túnel de antena. Turretas strong signal. No, seguramente será. Vale. Hola, hola. Estación 61. Vale. Y hasta ahora es para aquí. El agua. ¿Qué te dijiste? El agua. Eso no es posible. ¿Quién es este? ¿Quién eres? No, no me falleció eso. ¿Viste alone? ¿Viste? ¿Viste? Puede. ¿Viste? No, no. ¿Viste? 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 No. ¿Viste? ¿Viste? Eso es lo que no es la verdad. Viste. No uno aquí but me. You have mi palabra. No, no. Tu palabra no significa nada para mí. No, aún no. No, aún no. ¿Viste? ¿Estás testando? I came across a journal. Belonged to a soldier. This frequency, Waterfall, New Orleans, written in it. Does anyone else know about it? Just me. Good. Let's keep it that way. Okay. I got what I need for now. I know you're telling the truth. Just remember, I've got ears everywhere. I hear it all. From every angle, okay? Nothing gets past me. I get it. Your turn. Keep it brief. I got shit to do. You know what to call me, but I don't know what to call you. You got a name? I'm not telling you my name, okay? So don't ask anymore. Okay, calm down. We're just chatting. Mind if I ask where you're from? A long way from here, but NOLA's where I wanted to be assigned, so... Fuck. Look, enough about me already. The Reserve. What do you know about it? I've heard of it. You've probably heard more than most. How about sharing some knowledge? Yeah, well, how would I know more than anyone else? You mentioned your ears were everywhere. You heard of me before I even set foot in NOLA. Seems like someone so informed would know a bit more than the average schmuck when it comes to the thing everyone is talking about, right? Not necessarily. I'll let it go. For now. I came to NOLA to meet up with an old-timer named Henri. Speaking to you through his radio, he wound up dead. Along with a bunch of other folks. Look, I don't know anything about a dead old man. What about the people who killed him? Or why he was hung upside down like a slaughterhouse cow? Know anything about them? They seem interested in tracking you down, too. I'm telling you, I don't know anything about what's going on up there. There's no reason to track me down. Henri was on to something. That was clear. And it must have been clear to the fuckers that killed him, too. I've been straight with you, so why not be straight with me? Maybe we can help each other. Cut the bullshit and tell me why Henri was so desperate to contact you. I told you already. I don't know anything about anything. What the fuck is that? They coming for you? Shit. There's something going on over here. Hold on just a minute. Fuck shit. No, I should never have known. No, no. No, this ends now. Right fucking now. Well. Well... Okay. No quería pasar el día. Quería grabar. ¿Cómo se grababa aquí? Porque esto no es... Si salgo. Vale, entiendo que se grabó aquí cuando termino esa misión. Vale, pues lo voy a dejar aquí. Vale. Bueno, pues lo no es cierto. Bien. Deulation de irgendwas. Quiero donc�ar. Es triste. La ¡verte! Bueno, terny. Bajo el mundo. Es triste. Vale. Bien. Vale. Pars możemy. Vale.